Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Farmacéutico Online. En este video hablaremos sobre 4 datos claves sobre este medicamento, sus usos, efectos secundarios y contraindicaciones. Te pido que por favor te quedes hasta el final de este video para no perderte ningún dato clave importante. Artroven es un medicamento con propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Se utiliza para aliviar el dolor y reducir la inflamación en el sistema óseo y muscular. También es efectivo en el tratamiento de afecciones de la boca y garganta, como en sías inflamadas, ardor e inflamación en la garganta. Se presenta en dos formas principales, crema tópica, solución en spray o para enjuague bucal, composición de artroven. El ingrediente activo de artroven es el clorhidrato de benzidamina, que actúa como estabilizador de membranas celulares y lisosómicas. También inhibe la producción de prostaglandinas, que son las responsables de los procesos inflamatorios. Crema, contiene 5 gramos de clorhidrato de benzidamina por cada 100 gramos. Solución, contiene 150 miligramos de clorhidrato de benzidamina por cada 100 mililitros. Mecanismo de acción, la benzidamina reduce la inflamación al estabilizar las células y disminuir la actividad de las prostaglandinas. Esto ayuda a aliviar el dolor y a tratar los síntomas asociados con inflamación en tejidos blandos y mucosas. ¿Cómo se usa artroven? Crema tópica. Limpia el área afectada antes de aplicar. Aplica una capa ligera de crema y masajea suavemente. Evita usar en áreas extensas de piel, heridas profundas o cerca de los ojos. Solución spray o enjuague bucal. Enjuague bucal. Usa 15 mililitros, pueden ser puros o diluidos en agua. Mantén el líquido en la boca durante 30 segundos y luego escupe. No enjuagues con agua después. Gargarismos. Haz gárgaras durante 30 segundos y luego escupe. Atomización. Aplica 4 atomizaciones directamente en la zona afectada. Puedes repetir cualquiera de estas aplicaciones cada 6 a 8 horas o después de comer. Recomendaciones de uso. No apliques la crema en niños menores de 3 años. La solución no debe ser utilizada en niños menores de 10 años sin supervisión adulta. Evita ingerir la solución. No utilices la crema en áreas extensas, heridas abiertas o membranas mucosas. Contraindicaciones. Artroven. Está contraindicado en personas con hipersensibilidad a sus componentes activos, como el clorhidrato de benzidamina. Efectos secundarios. Solución oral. Puede provocar adormecimiento leve en la boca. Si se ingiere accidentalmente, no se han reportado efectos secundarios significativos. Crema tópica. El uso prolongado puede causar urticaria, dermatitis, sensibilidad a la luz solar.